Marzo 25. Ejercicio para practicar hoy personas que aprenden a no sufrir por amor. Sexualidad. Para mí el sexo fue en muchas ocasiones sinónimo de culpa. Desde mi infancia aprendí que el sexo no era del todo bueno. A veces me hacían verlo como algo pecaminoso, algo que no le gustaba a Dios. A veces, cuando yo mostraba interés sexual por alguien, algunos adultos me decían, respete su cuerpo. Entonces yo entraba en una espiral de placer por desear naturalmente la sexualidad y culpa por creer que el sexo tenía algo de malo. El ejercicio de hoy 25 de marzo consiste en permitirme vivir plenamente mi sexualidad sin sentirme culpable. Si deseo sexo es mi derecho, mi cuerpo es mío y tengo derecho a expresar y sentir de manera autónoma. Si no deseo sexo, también es mi derecho decir que no. La pregunta del día es ¿de qué manera me sentía culpable por expresar mi sexualidad? Bueno, muy bien. Este tema del sexo es muy simpático, es muy curioso. Porque cuando yo he tenido que recibir consultas relacionadas con el sexo, resulta que el sexo casi nunca es un problema. El problema es la culpa. Bueno, yo no he tenido que atender delincuentes sexuales o personas con problemas del control de los impulsos sexuales, pues hasta ahora. Sin embargo, sí he visto que mucha gente tiene culpa por el sexo cuando en realidad no pasó nada malo. Entonces, la sexualidad es para disfrutarla. Nadie puede juzgar su sexualidad. Si usted no está dañando a nadie, si usted sencillamente quiere expresar su sexualidad, pues es un derecho y es también un deber. Es para vivirla, para disfrutarla. Muy bien. Si usted está sufriendo por amor, si usted está teniendo problemas en su relación y quiere incluirse en nuestro grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, o de hombres, asuntos de hombres, que es de hombres que aprenden a no sufrir por amor, o si quiere sencillamente una consulta con Julián Castañeda, usted nos contacta. En Colombia el indicativo es más 57 y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Contáctenos, pues, que estamos para ayudarle. No se quede sola, no se quede solo. Y recuerde que esto es solo por hoy. O sea, cogemos todo el año, lo partimos en trocitos de un día y usted se va a ocuparte el día de hoy. La meta del día de hoy es no sentirse culpable por su sexualidad y si tiene la oportunidad de disfrutarla, disfrútela. Un abrazo.